Me necesito para hablar Verte de cualquier manera Para reír y conversar Y caminar de cara al viento Necesito respirar Ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta que aún hay tiempo Todo queda por cuenta de la emoción Ten en cuenta que aún nos queda tiempo Ni dejar hablar Ni dejar hablar la voz del corazón Te necesito para hablar Verte de cualquier manera Para re conversar Y caminar de cara al viento Necesito respirar Necesito respirar Ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te desea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no puedo más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta que aún hay tiempo Todo queda por cuenta de la emoción Ten en cuenta que aún nos queda tiempo Tener la emoción Ten en cuenta que aún nos queda tiempo Todo queda por cuenta de la emoción Ten en cuenta que aún nos queda tiempo Gracias por ver el video